¿Qué es el Programa para Pequeños Negocios? Metro tiene varios programas para ayudar a nuestros pequeños negocios para trabajar con nosotros. Uno de estos programas es el Programa para Pequeños Negocios, simplemente así se llama. Este programa reserva contratos simplemente para los pequeños negocios. Nadie más puede competir para esos contratos. ¿Qué significa eso para un pequeño negocio? Significa que un pequeño negocio va a ser garantizado el contrato. Van a tener la experiencia, van a ganar el contrato, van a poder ganar el dinero que significa ese contrato para poder conseguir más trabajos en México. Mi nombre es Cristina Ramos de Printing Services Enterprises USA MEX. Yo vine a los Estados Unidos hace aproximadamente 35 años. Realmente nunca pensé que iba a desarrollarme en la imprenta porque a mí lo que realmente me gustaba era el salón de belleza. Pero las circunstancias me obligaron a tomar este negocio y pues le doy gracias a Dios porque realmente sí me gusta y lo he aprendido y me encanta. Yo empecé a trabajar con Metro aproximadamente en el año 2001-2002, por ahí. Y con el tiempo empezaron a pedir un poco más requisitos. La empresa de Cristina Ramos, por ejemplo, es un ejemplo de una compañía que es un pequeño negocio, un DBI como lo llamamos, un pequeño negocio con desventajas. Es un programa federal que ha podido entrar a Metro, que ha podido demostrar lo que puede hacer para nosotros. Pues mi negocio ha crecido un 100%. Gracias a Metro se me han abierto muchas puertas. De hecho, tengo mucho más clientela a raíz de que mi cartera de clientes entre esos es Metro. Entonces, pues no hay duda de que hay excelente calidad y buen trabajo. Y en realidad nos da mucho gusto. Son personas como Cristina que queremos impactar, que queremos ayudar. Ellos nos ayudan a nosotros a construir nuestros proyectos, a los servicios que necesitamos, queremos ayudarles. Que no se limiten, que no tengan miedo a crecer. Todo se puede. Y como latina yo me siento muy orgullosa de poder representar a Metro en cuestión de calidad y servicio. Sus historias de éxito se convierten en nuestras historias de éxito. ¡Gracias!